El gobierno de Sonora confirmó que el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, fue diagnosticado con COVID-19. Se informó que el funcionario se encuentra estable, lleva su recuperación en domicilio y se encuentra aislado. Por su parte, el funcionario agradeció los buenos deseos y pidió a la ciudadanía no salir si no tienen que hacerlo. Este es el segundo contagio de COVID-19 registrado en el gabinete del gobierno de Sonora. Apenas este sábado 23 de mayo, se confirmó que el secretario de Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, fue diagnosticado con enfermedad.